Desde 1936, la Fiesta Nacional de la Vendimia ha sido testigo y espejo de los momentos de prosperidad y también de crisis que han vivido los mendocinos. Excepcionalmente en 86 años, ha debido suspenderse dos veces. En 1956, por problemas económicos. Y en 1985, cuando el terremoto del 26 de enero obligó a la comunidad toda a afrontar la emergencia. Terminada la Fiesta de la Vendimia de 2020, llegó el COVID y con él, una inédita vendimia audiovisual en 2021. El gobierno provincial convocó a guionistas, productores y realizadores audiovisuales a sumarse a directores vendimiales para desarrollar un largometraje. El objetivo era que la fiesta pudiera vivirse en el contexto de aislamiento que la situación demandaba. Actores y equipos técnicos debieron enfrentar el doble desafío de llevar el espíritu de la fiesta a un lenguaje audiovisual, a la vez que producir y rodar bajo estrictos protocolos sanitarios impuestos por la pandemia. Nunca este teatro ha estado vacío para una fiesta de la vendimia, pero hemos decidido entre todos que cuidarnos es también revolucionar el lenguaje. Lo que ha sucedido ahora por cuarentena, pandemia, COVID, es todo un mundo nuevo. El entusiasmo frente a la novedad estuvo presente en todo el equipo técnico y artístico. Sin embargo, la añoranza por la representación en vivo afloraba en algunos testimonios. Tengo entendido que esto se va a exportar, se exporta. Consulados en todo el mundo va a haber esto. La gente puede acceder también a verla por distintos medios. Y las pantallas gigantes para mantener el protocolo. Me parece que va a ser un poquito vivir lo que no se pudo vivir en Fran Romero. Y yo prefiero el público, creo. Es una experiencia diferente. Nosotros queremos volver al teatro griego. La vendimia es eso. Yo le decía a los que participan de esa escena, le decía, chicos, esta escena tiene una vibración particular. Estamos como mostrándole un poquito nada más al teatro griego y eso nos repercute a nosotros en nuestra sensación de que estamos cerca de nuestro lugar sagrado. Este año la Fiesta Nacional de la Vendimia, con su bendición de los frutos, vía blanca, carrusel y acto central, volvió a las calles y al teatro griego. El espectáculo humano y tecnológico que constituye la Fiesta Mendocina, reconocido por la OIB como el más grande del mundo en su tipo, se reencuentra con su público para celebrar el milagro del vino nuevo. Una Fiesta Nacional de la Vendimia comienza mucho antes del espectáculo. Diversos equipos técnicos y artísticos se conforman y presentan propuestas que son evaluadas y seleccionadas por un jurado. A partir de allí, la fiesta tiene un nombre particular y una configuración estética y narrativa propia de esa edición. La de este año se llamó Milagro del Vino Nuevo. Fue escrita por Aristides Vargas y dirigida por Vilma Rúpolo y Federico Ortega. Según los directores, tuvieron muy en cuenta desde el guión la época que nos toca. Una época de reconstrucción, de volver al Frank Romero Day. Hablamos sobre la naturaleza de Mendoza, el respeto a esa naturaleza, sobre lo que nos ha pasado y sobre la identidad, porque la identidad se construye de tradición y de innovación. Y sobre todo, cómo ese relato se puede ir construyendo desde múltiples disciplinas que encuentran un espacio en común. Cómo a partir del ensamble, a partir de la continuación de una coreografía, con la utilería, con cajas lumínicas, con colores, con detalles que tienen que ver con un relato que empieza desde la poesía, pero que también esa poesía forma parte del movimiento, de los colores, de todas las sensaciones que, al estar presentes nuevamente en el Teatro Griego, las vamos a poder compartir y vivenciar con ese efecto especial que tiene la presencialidad. Recién ahora estamos empezando a sentir que estamos de vuelta un poquito compartiendo, pero sí, se extrañaba el tema de que la música esté vibrando en una sala. Eso es impagable. Lo que estamos esperando todo es subir al Teatro Griego y, a pesar de este mes de enero que fue un poco duro, volver a que la fiesta reviva ahí en ese espacio. El guión, yo personalmente, creo que está muy emotivo. Se resignifican muchas cosas que hemos pasado estos últimos dos años. Y, musicalmente, hemos apoyado eso con temas icónicos. La verdad que va a ser muy emocionante. Un libreto hermoso de Aristides Vargas, que es un escritor mendocino que ha vivido mucho tiempo en Ecuador. La fiesta nos va llevando a distintos climas y a distintos lugares que hablan un poco de la historia y también hablan un poquito del presente y de las cosas que nos pasaron hace poquito tiempo. El libreto es muy lindo, muy poético, es de Aristides Vargas. Después Vilma, ella también hace una transformación del libreto de acuerdo a lo que ella necesita en la escena. Es un trabajo impresionante el de la dirección y el de imaginar las cosas y llevarlas al escenario. Una vez realizado el casting de actores y bailarines, que este año se hizo en forma virtual para minimizar riesgos, comienzan los ensayos en distintos puntos de la provincia. Por otro lado, empieza la monumental tarea de crear el espacio escénico pleno de luces y sonidos en la sede histórica de la fiesta, el Teatro Griego Frank Romero Day. El Teatro Griego Frank Romero Day sirve de escenario desde 1963 para la culminación de los festejos vendimiales. El recinto permite albergar a más de 20.000 espectadores sentados. Esta capacidad aumenta sustancialmente con el público que presencia la fiesta desde los cerros aledaños. Esta monumental obra fue concebida y comenzada en la década del 40 por uno de los más destacados arquitectos de Mendoza, don Daniel Ramos Correas. Según las palabras de Ramos Correas, ya estaba hecho por la naturaleza, era el lugar ideal. Frank Romero Day fue finalmente quien le dio su nombre al Teatro Griego al inaugurarse oficialmente en 1963. El Teatro Griego es único en la Argentina. Tiene 120 metros de boca escénica y el respaldo de los cerros que fueron bautizados por el poeta y hacedor de vendimias Abelardo Vázquez con nombres de variedades de vides. Sobre esta infraestructura, y según los diseños de la propuesta ganadora, se construye el gigantesco escenario. Este año alcanza los 4.000 metros cuadrados, incluyendo el BAC. Y estamos con todo el escenario terminado, más de 3.000 metros de escenario, con todas las cajas lumínicas terminadas, que son casi 900 metros entre cajas y frisos, con las luminarias colgadas, más de 2.000 luminarias entre leds, robots, móviles. Tenemos el vestuario listo, son más de 5.000 prendas, 750 artistas en escena. Es una necesidad que tenemos de volver al Teatro Griego, que es el lugar de origen, el lugar natural de nuestra fiesta. El espectáculo de luz y sonido tiene sus columnas vertebrales en las cajas lumínicas, la puesta de luces, el sonido, la música en vivo, las pantallas y los efectos especiales. Un espectáculo antropológico es un espectáculo que es holístico, sinérgico, guionado y popular, que cuenta un relato en un período de 60 minutos. Nosotros en 60 minutos tenemos que demostrar todo lo que se puede hacer con la técnica y todo lo que se puede hacer con la puesta y lo visual. Entonces, no tenemos mucho tiempo, entonces requiere un trabajo de mesa muy importante. Requiere que nosotros muchos meses antes empecemos a pensar cómo lo vamos a armar y qué va a tener de diferente respecto a otros años. La caja lumínica, nada la puedes reemplazar, porque vos ponés una pantalla de video y cuando te prenden la caja lumínica, se perdió la pantalla de video. Las cajas lumínicas son un patrimonio tecnológico de la fiesta. Las primeras se utilizaron en La Vendimia Mágica, 1969, y en Viñador Celeste, 1970, dirigidas por Eduardo Hualpa. Sin embargo, el fuerte impacto visual fue en La Vendimia de Cristal, de 1971, dirigida por el poeta Abelardo Vázquez. Desde La Vendimia de Abelardo Vázquez, que hizo un aporte impresionante, las cajas de luces, o la caja de luz, fue creación de ese equipo, que necesitaban transmitir las fiestas por televisión y la técnica de ese momento no iluminaba lo suficiente. Entonces, no solamente se creó eso, sino que se crearon unos pisos lumínicos que se iluminaban desde abajo. La Vendimia ha ido evolucionando a medida que también ha evolucionado la tecnoescena. El lenguaje de la fiesta está dado en las cajas de luces, en lo que hablan las cajas de luces, o sea, en lo tecnovivial, llamale. Y la fiesta habla desde el origen de los tiempos hasta hoy. Entonces, no hay una referencia importante que pueda expresarse como soporte escenográfico. En Milagro del Vino Nuevo se utilizan 500 metros cuadrados de cajas lumínicas con aproximadamente 6.000 lámparas. El diseño de iluminación es una tarea técnica y dramática, ya que las luces acompañan los diversos cuadros y realzan la emotividad de la fiesta. Para lograrlo, en esta edición de la fiesta se utilizan 280 luminarias robotizadas y más de 500 fijas. El diseño de sonido afronta el desafío de que voces y música lleguen a los espectadores del teatro griego y aquellos ubicados en los cerros. Para ello, se utilizan 7 consolas digitales y más de 100 sistemas acústicos. Las pantallas LED permiten apoyar escenográficamente mediante animaciones y diseños abstractos a la vez que proyectar secuencias de video, aportando ambiente al espectáculo. En esta edición de la fiesta se utilizan alrededor de 350 metros cuadrados de pantallas. Creo que hoy lo que estamos haciendo también tiene un eco de lo que fue el año pasado. Primero en el profesionalismo de los equipos que están trabajando. Nosotros somos tres equipos que estamos trabajando un poco en paralelo. Hay un equipo de escenografías digitales o de video que lo hace Motia, otro equipo de animaciones que lo hace Germán Álvarez y Walter Cáceres y nosotros que somos el equipo de producción, de contenido, de acción viva, diríamos. Y creo que esa profesionalidad es un poco el eco del año pasado. De estar trabajando de otra manera, con otras lógicas y que eso quede, me parece que está buenísimo. Hoy, digamos, desde donde nosotros nos estamos posicionando en el equipo audiovisual, es desde la organicidad, digamos, de que sea un relato orgánico, que lo que pase en las pantallas sea orgánico y sea, digamos, como un aporte narrativo o atmosférico, climático de lo que está pasando allá abajo, digamos, en el cuerpo de bailarines y en el cuerpo de actores. Creo que esta vendimia respira esa épica, digamos, que intenta transmitir esa épica y también buscando revalorizar esa presencia en el teatro griego, ¿no? Es casi una vendimia de un reencuentro, digamos, es como volver a darse el abrazo después de darse el codo. Y me parece que eso está bueno, está bueno como aporte de lo que va a ser esta fiesta, esa posibilidad de repensar el teatro griego después de una ausencia. Entonces creo que hay mucho más de eso de lo que a veces respiramos y creo que va a estar ahí. Cuando pase, me parece que eso va a ser lo más fuerte. La banda sonora de la fiesta, original para cada edición, es ejecutada en vivo por una agrupación de músicos desde el 2008. Bueno, un momento muy vivaz, muy festivo, que disfrutamos mucho. El ensamble es el momento donde hacemos todo el recorrido por Latinoamérica, por la música de Latinoamérica. Entonces se producen distintos colores, cambios de colores muy rápidos y muy contundentes, que bueno, lo disfrutamos todos. Musicalmente, como te digo, nos respetamos mucho y nos retroalimentamos. Él es guitarrista, yo soy pianista, así que hay como un feedback ahí muy interesante. Te vengo en nubes, en ríos de nubes. El agua, el fuego, el aire, también son parte fundamental de la fiesta. Cada año, y de acuerdo al guión, los efectos especiales como humo, globos de helio, fuentes de agua, toman lugar en el escenario central. Lo que vamos a hacer salir del sonido inmersivo son los efectos especiales. La voz de un actor, el viento, la lluvia, la piedra, el ruido de un motor, la explosión de un volcán, la lava burbujeando en el agua. La artística y la técnica cada vez están más entrecruzadas, porque los técnicos empezamos a ser más artísticos y los artistas empezaron a entender más las posibilidades de la técnica. Y todo esto, todo esto hace que junto con la tribu Vendimia, que son los que vienen a ver la fiesta y los artistas, porque somos parte de lo mismo, somos habitantes de este suelo, produzcamos esa magia tan interesante que es la que vienen a buscar los turistas y la gente desde otros lugares, porque lo que ven en la fiesta es un hecho inédito. Otra de las características que hacen única a la fiesta es la cantidad de artistas en escena. Bailarines y actores se preparan en diversos puntos de la provincia para luego confluir en los ensayos generales en el teatro. Este año, tras una primera decisión de emplear menos artistas en el escenario debido a la pandemia, finalmente se amplió el número. Iban a ser 500 al principio, 500 artistas y bueno, hace una semana nos avisaron que subía el total de 750. El gobierno de Mendoza nos autorizó a que sean todos titulares y que todos los actores y actrices iban a subir. Bueno, creo que esta Vendimia tiene de particular muchísimo, empezando por lo que ha implicado el contexto de pandemia. Ha sido significativamente más duro trabajar en este sentido, con todo lo que ha implicado llevar adelante protocolos para cuidarse. Y bueno, ha sido mucha matemática, mucho hacer números, números para vestuario, números para utilería, números para cada cuadro también. Pero finalmente hemos logrado que todos ellos y ellas estén incorporados a las fiestas, estén en la puesta y ha sido trabajoso pero gratificante. Un grupo de actores y artistas, de teatristas mendocinos que siempre se suman a la Vendimia porque en realidad son actores y actrices del medio muy reconocidos que ponen su grano de arena para construir esto que es culturalmente o teatralmente, si se quiere más en lo específico, la cultura mendocina, el arte mendocino. Realizar los vestuarios diseñados para la ocasión que usarán bailarines y actores demanda el trabajo de 25 a 30 vestuaristas y costureras. Tenemos desafíos extras al que tenemos todos los años cuando nos toca dirigir el vestuario de una Vendimia. Teniendo en cuenta que tiene que ser una fiesta sumamente estética y así lo hemos planteado y la línea que han bajado los dires, por una cuestión de que tenemos las cámaras ya más cerca. Ya el artista no solamente está de 20 metros que lo ve el primer espectador, sino ya es primerísimo primer plano. Por ende el detalle tiene que estar cuidadísimo porque yo trabajo con la iluminación y no me puedo salir de una paleta y largarle un verde cuando yo le puse un naranja. Entonces mantenemos paleta, cambiamos telas y vamos adaptándonos. Sumando colores que nos levanten el ánimo. Tenemos cuadros, por supuesto, que según la atención dramática van a cambiar los tonos, pero a través de los colores, de las texturas, generar esa cosa de calidez, de abrazo, de retorno. Pero la fiesta nacional de la Vendimia no queda solo en el teatro griego. Se televisa y se difunde en el país y el mundo. Para ello, un equipo de televisación de Asequia TV y el Gobierno de Mendoza generan la señal única que será tomada por los demás canales. Volver a la presencialidad para mí representa una felicidad enorme. Y justamente en reencontrarnos con algo tan importante para los mendocinos, porque ningún mendocino es indiferente a la fiesta de la Vendimia y cuando no se realiza es como que algo nos falta. La fiesta nacional de la Vendimia, además de ser un hecho artístico, cultural, antropológico, identitario, que está en nuestra sangre y que realmente marca nuestras pautas culturales más profundas, es un motor de desarrollo económico. El Estado considera que concretamente la Vendimia es el motor que trasciende muchas veces lo artístico, el motor económico que genera en los mendocinos y mendocinas el trabajo legítimo. ¿Por qué? Porque no solamente hay contratados 750 artistas, 50 músicos, hay más de 250 técnicos que trabajan detrás del escenario. En el staff somos 38 personas. Y además de esto, las 20.000 personas que vienen al Teatro Griego por Noche, más 10.000 a Los Cerros, estamos hablando de que en tres noches vamos a tener casi 100.000 personas que van a poder disfrutar este espectáculo en vivo. Mi gran expectativa es la alegría y la emoción del público. Eso creo que va a completar, que nos completa, nos completa como artistas. Queremos hacer un hecho artístico. Queremos que la gente disfrute después de todo lo que hemos pasado. La Vendimia es lo mejor que nos pudo haber pasado a los artistas y a la provincia desde mi punto de vista porque es un lugar que no es de nadie y es de todos. La Vendimia no es un panfleto, es un canto a la vida, es una renovada esperanza de nuestra identidad. El reencuentro en las calles y en el Teatro Griego de la Fiesta Nacional de la Vendimia y su público, en un marco de nueva normalidad, marcan un hito crucial en la historia de nuestra fiesta mayor. Cambian los tiempos y los contextos, pero el espíritu profundamente popular de la Vendimia permanece. En época de pandemia, que lo empezamos, es un milagro esta fiesta, el milagro del vino nuevo. Esos son, esos son, esos son, el milagro del vino nuevo. Mi tierra sabe el azul si entendo carras, Endosa, en el que ahogo la libertad. Endosa, 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 Endosa. ¡Gracias! ¡Gracias!